Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un día más, nuevo webinar. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, haber sacado tiempo, como siempre, tanto de las sesiones de clase, de estas sesiones virtuales, este mundo virtual en el que estamos viviendo, y también de la organización familiar. Por supuesto, muchas, muchas gracias y como siempre, intentaremos aprovecharlo al máximo, le sacaremos el máximo, máximo provecho. Como siempre, veo nombres conocidos, muchos nombres conocidos, nos alegran muchísimo, sabemos que está teniendo una muy buena cogida, pero no por ello, agradecemos vuestra asistencia, vuestra repetición y también a los nuevos, los que empezáis hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver qué os parece. Para los que no me conocéis, yo soy Eugenia, voy a estar dinamizando la sesión y os presento el siguiente webinar dualiza, el sexto ya. Una nueva sesión para todos los profes, para toda la comunidad de formación profesional, en que aquí damos recursos, damos experiencias, explicamos experiencias sobre el terreno, también casos prácticos dentro del marco del programa Recursos FP. Y hoy hablaremos sobre cómo podemos impulsar las metodologías activas de la enseñanza en un aula presencial o virtual. ¿Cómo nos adaptamos a la nueva realidad del aula? Tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Arita, a quien estáis viendo. Un placer tenerte con nosotros, Miguel Ángel. Y muchísimas gracias. Hola, Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que ya los que no me conocéis, Eugenia me ha presentado. Soy el director de Fundación Banky y estamos organizando estas sesiones en colaboración con la asociación de centros EF de Empresa. Una vez más, quería agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación. Estamos recibiendo una valoración francamente positiva, tanto en redes sociales como en las encuestas de valoración que os emitimos cuando terminan estas sesiones. Y esto nos sirve, pues, para saber qué temas son los que suscitan vuestro interés y para nosotros no hay mayor estímulo, que es el saber que somos útiles y que esto, pues, funciona y os sirve. Así que nada más, os dejo con este webinar y os venimos a seguir compartiendo opiniones en redes sociales de Dualiza Banky con el hashtag RecursosFP y a suscribiros a nuestro canal de YouTube, Dualiza Banky, donde podéis ver todos los webinars que hemos organizado y a partir de mañana podéis ver este también. Bien, hoy tenemos una sesión fantástica. Vamos a disfrutar con Miguel Ángel Ariza. He tenido ocasión ya en verle hablar de estos temas y les aseguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra asistencia y participación y esperamos seguir viéndolos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues ahora sí, Miguel Ángel, todo tuyo. Cuando quieras, podemos empezar. Gracias, Juan Carlos. Por supuesto, dar las gracias a la organización, a FP Empresa y a Dualiza Banky por invitarme, por confiar en mí para esto y también daros las gracias a todos vosotros, a todas vosotras que hoy habéis decidido sustituir la siesta por esta charla. Saludo también a los que no puedan verlo en directo y lo tengan que ver posteriormente a través del vídeo de YouTube. Sé que, bueno, pues en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, realmente estamos bastante ocupados. Esto del confinamiento y el teletrabajo, en realidad lo que ha generado son muchas más horas de trabajo. Y, bueno, saludo a todos, a mis amigos y mis amigas, profesores docentes, profesoras docentes de formación profesional. Y me vais a permitir que salude en concreto, ¿no? A mis compañeros de indocente, a Antonio y a Fran y en especial a sus mujeres, Mari y Tania, ¿vale? Que me conocen hoy por primera vez a través de este webinar. Pues un saludo y vamos al lío. Situación compleja, la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En estos tres meses. Ya de por sí, la enseñanza es un mundo entretenido, ¿no? Como a mí me gusta llamar. Y esto, de alguna manera, esta crisis sanitaria, pues ha venido un poco a complicar un proceso que ya de por sí, pues no era sencillo, ¿verdad? Yo voy a aprovechar, ¿no? Y también un poco, mínimo homenaje a Antonio Rodríguez de las Heras, que ha fallecido muy recientemente, ¿no? Para traer esta reflexión. El futuro menos probable es aquel en el que nada cambia. Y yo creo que si no hemos sido capaces de verlo en este tiempo, realmente estábamos un poco con los ojos cerrados. Va a haber un cambio, está habiendo un cambio, es necesario un cambio. Es verdad que la situación parece que nos ha empujado a un movimiento que a lo mejor no teníamos pensado, pero está claro que esta situación nos debe llevar a esperar cambios y estar prevenidos para ello. Avanzo con una cita más de 2017 de Angela Davis, en su libro La libertad es una lucha constante, y ella decía que a veces tenemos que seguir trabajando incluso cuando no vemos ni la más mínima luz en el horizonte, ¿vale? Hemos vivido un proceso complejo, parece que estamos viviendo un proceso complejo, pero aún así tenemos que seguir trabajando. Es un poco nuestra función como docente, nuestra función como profesorado de la formación profesional o equipos directivos de la formación profesional en toda España. Premisas. Vamos a ver, vamos a empezar un poco con una reflexión entre ideas claves, premisas y conclusiones. Vamos a hablar de metodologías activas, vamos a hablar de aprendizaje a distancia, ¿vale? Pero vamos a partir de algunas ideas previas. Lo primero es que el aprendizaje a distancia como tal no surge ahora, es decir, no es una cosa nueva. Es verdad que espacios como Classroom, quizá uno de los más nombrados, o herramientas como Team o como Zoom, bueno, pues han copado un poco el protagonismo, entre comillas, ¿no?, para la funcionalidad de nuestra labor. Pero el aprendizaje a distancia en realidad ya existía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, debemos pensar cómo convertir todo este proceso, cómo convertir la educación en una actividad no presencial, pero no solamente cómo digitalizarlas, ¿no? Durante un tiempo, sobre todo los primeros días, ¿no? Las primeras semanas de arranque de todo este proceso, lo que hemos hecho más es digitalizar que convertir educación en una educación a distancia. Entonces, no se trata de un proceso de digitalización, que para eso hay muchas herramientas, sino dar sentido a un cambio de espacio. Siempre hemos trabajado con un espacio concreto, con un recurso, tanto humanos como recursos materiales, recursos de organización, y hemos trabajado también con interacción, es decir, con la relación entre las personas. Esos tres elementos de espacio, ¿no?, recursos e interacción no van a desaparecer o no deben desaparecer en ninguno de los escenarios posibles que nos podamos encontrar a partir de ahora. Entonces, es verdad que la aprendizaje a distancia no es algo nuevo, pero vamos a darle un sentido, pues, más educativo, un sentido, bueno, pues, que de alguna manera nos ayude en todo este proceso. Por supuesto, y perdonad por la simplificación, no se trata simplemente de enviar por correo, ¿no?, actividades, no es una simplificación. Yo, por correo, igual que podría hablar de cualquier tipo de plataforma, ¿no?, no se trata de organizar una serie de contenido y una serie de actividades simplemente en Moodle, ¿no?, por hablar de otra plataforma o en Google Classroom. No es un sentido tan plano, tan pobre. Es algo un poco más complejo que vosotros ya estáis viviendo en vuestra práctica diaria. Y la tercera premisa, si me permitís, es que debemos transmitir también un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad. Estos momentos son complicados y se debe sentir la calma desde nuestro punto de trabajo, ¿no? Es decir, nosotros debemos dirigir hacia la comunidad educativa, no nosotros como docentes, hacia el resto de la comunidad educativa, a veces familia, dependiendo de la edad de nuestros alumnos o estudiantes, ¿no?, y hacia los propios alumnos, ese mensaje de calma. Es decir, bueno, estamos haciendo lo mejor posible, nos estamos coordinando lo mejor posible y estamos poniendo, pues, todo nuestro empeño en que esto funcione. Así que calma, así que tranquilidad, porque esto va a funcionar. Vamos a pasar a algunas de las ideas claves de las que vamos a hablar esta tarde. Decíamos que estamos en un momento necesario de reflexión sobre la práctica que venimos llevando a cabo como docentes para poner en movimiento nuevas estrategias. Hoy vamos a hablar de metodologías activas. O sea, hemos estado hablando, por ejemplo, Patricia Santos nos habló en el primer webinar de evaluación de competencias, ¿no? Yo sé que no hace falta que os lo diga, pero yo os invito a que deis un repaso a todos los webinars, si no habéis tenido la oportunidad de verlos, pues, un poco para… porque uniendo, yo me quedo con esa idea de que uniendo los contenidos de cada uno de los webinars, ¿no? Yo, pues, no sé, Patricia Santos o José Luis Durán cuando contó la experiencia del Instituto Escuela de Trabajo de Barcelona o Alberto Romero cuando nos habló de todas las aplicaciones y de todos los espacios web que nos pueden ayudar a trabajar en la formación profesional o Dani Bernard que nos habló un poco de la estructura del currículum, de la importancia del trabajo, ¿no? Del currículum, ¿no? De la puesta en marcha de esos resultados de aprendizaje a partir de decisiones de equipo y de trabajo en equipo, de decisiones de presencialidad y no presencialidad que podemos trabajar. Bueno, pues, todo este repaso seguro que nos ayuda a mejorar o a hacer más hincapié en esta reflexión sobre qué nuevas estrategias nos pueden facilitar la situación que nos va a tocar vivir a partir de ahora y a partir de septiembre, ¿verdad? ¿Qué impone este siglo XXI? He puesto siglo XXI, pero podríamos hablar perfectamente de qué nos impone la sociedad en este año 2020, ¿no? O qué nos impone de cara a los próximos años, los próximos cursos. Está claro que hay muchos cambios sociales. En este caso, destaca mucho todo el cambio que ha generado esta pandemia, ¿no? O este problema en la salud mundial, pero hay otros tipos de patrones económicos, sociales, culturales, tecnológicos también e incluso modelos de conocimiento que ya venían en constante cambio y que, de alguna manera, generaba la necesidad de un cambio para poder sobrevivir en este proceso, ¿no? En esta nueva realidad. Luego, esto empieza a ser, pues, como una tónica, ¿no? Una condición nueva de vida a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes como futuros profesionales. El conocimiento, que ha generado muchos cambios en las últimas décadas, sin duda, como consecuencia no solo de la sociedad del conocimiento, sino de la nueva realidad social, ha generado que se transformen un poco los espacios y los lugares donde se generaba, donde se genera el aprendizaje. Hablar hoy de un apresenta presencial como única vía, pues, está ya más que demostrado que no es el único camino. Hemos visto que los centros, las instituciones, los profesores, que, de alguna manera, pues, ya combinaban dos procesos, ¿no? Virtual y presencial, en su manera ordinaria de trabajo, han tenido quizás alguna, no sé si ventaja, pero, bueno, pues, algún camino ya más han dado que el profesor o profesora que, pues, en este sentido, los centros que en este sentido todavía han dado mucho. Hoy hablamos de aprendizaje móvil, hoy hablamos de aprendizaje ubicuo, hoy hablamos de aprendizaje en la red, ¿no?, a través de internet. Bueno, sin duda, el aprendizaje se mueve en muchos espacios y los cambios, dice aquí Juan Ignacio Pozo, ¿no?, las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado mucho en estos años, sin embargo, la manera en la que socialmente nos organizamos y nos gestionamos no lleva en el mismo ritmo. Pues, quizás esta sea otra de las reflexiones. Y el cambio es mucho más rápido que la adaptación que puede hacer un centro, la adaptación que puede hacer la sociedad en general, pero hablando de nuestro campo de trabajo, pues, nuestras escuelas, nuestros centros, nuestros módulos y un poco nuestra organización interna. Entonces, hay que tener pendiente eso, por eso empezaba con esa premisa de que será necesario empezar reflexionando. Si nos metemos de lleno en nuestro campo de trabajo, en la formación profesional, hay un artículo en la revista Educación 3.0, que salió hace unos meses, que hablaba de los empleos del futuro, ¿no?, como algo desconocido, como cómo va a funcionar la formación profesional o la escuela, ¿no?, los institutos para preparar a estos estudiantes. Después hablaba de lo que ya mucho hemos hablado, ¿no?, estas habilidades blandas, esta potenciación de la soft skill, como, bueno, pues, la vía para preparar hacia el futuro. Muy de la mano de lo que Dani Bernardo decía el otro día, ¿no?, este desarrollo del saber hacer. Ya no es solo un conocimiento concreto, un contenido concreto, sino la aplicación de esos aprendizajes, de esos resultados de aprendizajes, de esas competencias profesionales, ¿no?, que también nos hablaba de ellas, Patricia, en el primer webinar. Bueno, pues, esto es un poco, ¿no?, escucha activa, creatividad, capacidad, aprendizaje o el propio trabajo en equipo. Esto va a permitir preparar o generar, en la medida de lo posible, buenos profesionales. En este sentido, y dándole las gracias de nuevo a la página que estamos utilizando de Banca, ¿no?, con los recursos de Banca y FP Empresa, ellos hablan de Richard Elmore a partir de un planteamiento que hace sobre el aprendizaje, que ahora lo veremos enseguida, pero Elmore también habla del núcleo pedagógico, y esto me parece también muy importante, ¿no? Habla, pues, que en realidad hay tres elementos básicos que constituyen el núcleo pedagógico. Por un lado está el estudiante, por otro lado está el docente y por otro lado está la tarea académica. Y ve una relación interna entre los tres. Es decir, si yo quiero cambiar el contenido o quiero cambiar la tarea o el tipo de tarea, necesitaré prepararme o preparar al estudiante para ese nuevo enfoque, ¿no? Y como vamos a hablar de metodología activa, me pareció importante recordar este concepto, ¿no?, recordar esta unión necesaria, ¿vale?, y rompible, ¿no?, este triángulo que forma estudiante, docente, tarea académica, que Richard Elmore llama núcleo pedagógico. Nosotros necesitamos pensar en este núcleo pedagógico para generar cambios metodológicos. Ya decía Eugenia al principio cuando presentaba el webinar, da igual que sea presencial o que sea a distancia, es decir, o sea, a través de medios telemáticos o de modo online, ¿no? Docente, tarea académica y estudiante son los tres elementos que vamos a tener que gestionar siempre para que haya un proceso productivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de tarea académica, en realidad no hay que perder de la cabeza que estamos hablando de currículum, que estamos hablando de resultados de aprendizaje y competencias profesionales, que estamos hablando de soft skill. En este mismo sentido, en esta misma línea de trabajo, siempre hay que organizar tareas, luego vamos a hablar de tareas activas, si me permitís, hablamos de tareas, siempre con una fundamentación evidentemente curricular. Por eso he hecho esta referencia al currículum, a esos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, que son los que utilizamos para trabajar el día a día, pero sin dejar de mano, por supuesto, estas habilidades necesarias. Mi amigo Paco del Instituto Escuela de Trabajo de Lleida, ¿no? Habla de personas majas. Me parece interesante, es algo que yo adopté cuando estuve en Lleida trabajando con ellos. Bueno, pues personas majas, es decir, necesitamos profesionales, estudiantes majos, que no solo sepan contenido, sino que sepan desenvolverse. Todo esto en base al currículum que no perdemos de vista. Pero esto implica, ¿vale? Esto decía que podéis verlo en la página web que se ha creado para estos eventos, ¿no? Y con los materiales de Banca y FP Empresa. Hablan de un modelo, ¿no? Que gira o que se mueve entre jerárquico y distribuido, entre un modelo individual o un modelo colectivo. Y por eso se centra en tres ideas. Yo recomiendo que les echen un vistacillo. Como modelo de aprendizaje, como modelo de liderazgo y como modelo de centro. Es decir, ¿qué modelo vamos a elegir nosotros? Por lo tanto, ¿qué características vamos a tener que buscar? ¿Y por qué comento esto? Porque en realidad, dependiendo de qué tipo de liderazgo ejerzo como docente en el aula, qué tipo de modelo de aprendizaje genero, ¿vale? A través de mi proceso de trabajo y por lo tanto es el que desarrollan mis estudiantes. Y también el modelo de centro que hayamos elegido ser o que somos directamente sin haberlo elegido, me va a permitir moverme hacia un mundo u otro, ¿no? Hacia una serie de estrategias metodológicas u otras, dependiendo un poco de esta organización, ¿no? Jerárquico, distribuido, individual, colectivo. Bueno, si vamos a hablar de metodología activa, sin duda estamos hablando de un modelo colectivo y distribuido, ¿vale? Donde los roles de liderazgo están distribuidos, donde el aprendizaje es un aprendizaje activo que está organizado, tutorizado o mentorizado por el docente, pero es activo desde la actuación que hace el aprendiz, que hace el estudiante y que por supuesto encaja en una organización de centro donde todo el mundo participa en todos los procesos, no solo en el proceso de aprendizaje, y ahora sí me refiero al estudiante, sino también en los procesos de evaluación. En este sentido, y ahora metiéndome en el tema de evaluación y en el perfil, de alguna manera, ¿no? De egreso que generamos en nuestros estudiantes, cuando un estudiante llega a nuestro ciclo formativo, ya sea formación profesional básica, ciclo formativo de grado medio, ciclo formativo de grado superior, en realidad de cualquier familia, el camino que sigue hasta convertirse en verdaderos profesionales, en buenos profesionales, ¿no? En estas personas majas que decíamos antes, con todo el desarrollo de sus competencias profesionales, pero también con las soft skills, ese proceso va un poco, si habláramos en temas culinarios, ¿no? Esta receta que elaboramos para tener un buen plato final, va un poco acompañada de diferentes procesos, diferentes hitos. Me parece al menos destacable dos, cuatro, si miramos el esquema entero. Las competencias profesionales siempre presentes en ese proceso, porque un poco, de alguna manera, pues es las que dan sentido a nuestro trabajo. Los resultados de aprendizaje, por eso he puesto ahí ese ojo en el que nosotros nos fijamos para ayudar en este proceso de desarrollo competencial dentro de un marco, ¿vale?, que me parece interesante. Evaluación competencial y metodologías activas. Y este proceso se optimiza cuando utilizo metodologías que realmente convierten en autónomos, ¿no? Hablábamos en la educación obligatoria de las competencias, ¿no? De la autonomía, ¿no? Y las competencias de aprender a aprender. Pues, de alguna manera, estas metodologías activas fomentan ese tipo de competencias, que para nosotros son las soft skills que, de alguna manera, habíamos presentado al principio del webinar, ¿no? Pues, en este sentido trabajamos y, en este sentido, tenemos que buscar, bueno, pues, cuáles son esas condiciones, en este caso, estas habilidades transversales, que nos parecen interesantes en nuestros estudiantes, interesantes como profesionales. Aquí se recoge, en este artículo de educación 3.0, nueve de ellas, ¿no? Trabajo en equipo, asertividad, adaptación, liderazgo, comunicación, empatía, responsabilidad, compromiso, buena persona. Parece que este concepto de personas majas, pues, de alguna manera, parece que está presente. Y este conjunto, ¿no? Y estamos hablando siempre en el marco de las metodologías activas, ¿qué busca al final? Y nosotros, ¿qué es lo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes? Pues, sin duda alguna, el desarrollo de competencias profesionales. Sé que de esto sabéis mucho y tenéis la definición más que aprendida en vuestro día a día, pero permitidme que haga este repasito, ¿no? Competencia profesional vinculado a algo que permite, es decir, ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes o valores que permiten ejercer una profesión, que permiten resolver los problemas profesionales de cada uno de los perfiles profesionales, ¿no? De cada uno de las familias profesionales que albergan nuestros centros educativos, colaborar en la organización del trabajo y desarrollar un trabajo de manera exitosa, de manera eficaz, ¿no? De alguna manera, lo que queremos decir es que las competencias profesionales se viven construyendo. Se construyen un poco participando de manera activa en los procesos de aprendizaje. También las competencias se construyen resolviendo problemas. Quizás este sea un mensaje importante. Si las competencias se construyen o se desarrollan resolviendo problemas, quizás una de las funciones que nos toca como docentes es generar esos problemas. Buscar metodologías que pongan a nuestros estudiantes delante de problemas, retos a resolver. Las competencias se construyen junto a otras personas, porque hemos visto estas soft skills que hacen vinculación al trabajo en equipo, a saber colaborar, ¿no? Y a saber ser integrante de equipos de trabajo o grupos de trabajo. Bueno, pues las competencias también, de alguna manera las competencias profesionales, también se fijan en ese proceso. Por supuesto, se construyen reflexionando sobre la experiencia. Por lo tanto, de nuevo, me hace pensar que quizás tenemos que generar esas experiencias. Si cambiamos la palabra experiencia por simulaciones, de nuevo volvemos a encontrarnos en la formación profesional. Tenemos que generar esas simulaciones que crean experiencias para nuevas simulaciones, ¿vale? Y hasta la simulación en la que se convierte en sí, la FCT, ¿no? La formación en el centro de trabajo, sin duda, es una de las experiencias que más pone en valor y pone en contacto a nuestros estudiantes con el mundo laboral. Y, por lo tanto, de alguna manera, formar personas, formar profesionales que sean competentes. Sin duda, es una de las cosas que la sociedad espera de nosotros como centros educativos encargados de la formación profesional en España. Solos, esto era como el anuncio, ¿no? Solo no puedes con amigos, sí. Pues, en realidad, volvemos a este mismo concepto. Solo no, no solo el sector educativo. No somos algo independiente, algo que funcione por una vía. Esto no lo podemos hacer sin el sector empresarial. A partir de aquí, habrá que buscar nuevas alianzas. ¿Qué situación nos espera para poner en funcionamiento todas nuestras ideas, incluidas metodologías activas, a partir de septiembre? Y cómo el sector empresarial nos puede echar una mano, ¿no? Es decir, pues, qué empresas pueden combinar, por ejemplo, teletrabajo con presencialidad. Y qué empresas, de alguna manera, ¿no?, o con qué empresas tenemos acuerdos que puedan ayudarnos directamente al desarrollo de las competencias profesionales. Yo ahí os invito a que reviséis, ¿no?, experiencias de centro. Yo he tenido la suerte de trabajar tanto en, bueno, en realidad en muchos sitios de España, especialmente algunas experiencias que me han llamado mucho la atención en Cataluña. Y yo echaría un vistazo a ese trabajo conjunto que están haciendo las empresas y el sector educativo para desarrollar las competencias profesionales, no solo desde el centro, sino también desde las empresas, con un trabajo coordinado entre docentes, tutores de docentes y tutores laborales. Es un proceso interesante. Hay muchas experiencias en todo el territorio nacional, pero yo especialmente, y por circunstancias, pues, conozco estas que os comentaba, ¿verdad? De manera que convertamos el aprendizaje en un aprendizaje compartido. Y aquí aprendizaje toma un doble sentido. Aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también el aprendizaje nuestro como docente, ¿no? Este proceso continuo de renovación, de estudio, ¿no?, de desarrollo profesional. Bueno, siempre, siempre, por supuesto, y esto yo lo tengo clarísimo, siempre desde equipos de trabajo. Es decir, esto es mejor hacerlo en equipo, por muchísimas cosas. Ya no solo por la unificación, perdón, por la unión, ¿no?, o el conjunto de habilidades que se ponen en funcionamiento cuando trabajamos en equipo, sino también poco para delegar, ¿no?, y reestructurar un trabajo que se hace complejo. Yo pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. He invitado muchas veces a los profesores, por ejemplo, cuando utilizaban un Google Classroom, a mirad, cuando empezáis a diseñar una clase, compartir esas clases, compartir esos espacios para el diseño, sobre todo para el arranque. Si hay, a veces ya sabéis que tenemos módulos compartidos con otros compañeros, o, sé, una serie de módulos compartidos en departamentos, vamos a hacer un trabajo conjunto, un poco para ser más funcionales y obtener un mejor resultado. Entonces, todo esto que estoy diciendo es mejor en equipo, ¿vale? Tanto en equipo con un docente, cuando hablamos de nuestro mundo educativo, de nuestras paredes hacia adentro, digamos, cuando hablamos con el mundo empresarial. Esto es mejor hacerlo en equipos multidisciplinares, ¿vale? Porque, en realidad, vamos a obtener mucho mejor resultado cuando los equipos de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, para diseño incluso de los módulos de cada uno de nuestro ciclo, y no solo en referencia a la formación en centros de trabajo, cuando en esos equipos multidisciplinares también tiene presencia, de alguna manera, esas empresas que luego van a recoger a nuestros estudiantes. Luego, estos procesos siempre, siempre mejor en equipo. ¿Y cómo nos organizamos, vale? Con el centro desde el centro y hacia afuera del centro. Pues, en realidad, hay que tener una buena maleta, ¿vale? Esa maleta está cargada de metodología. Alguno pensará, mira, ha puesto MA en mayúsculas y en rojo, porque como él se llama Miguel Ariza, para destacar. Bueno, pues no. En este caso, esta maleta, esa MISA, hace referencia a metodología activa. Necesitamos una maleta cargada de metodologías activas que me permita moverme con cierta, bueno, pues con cierta facilidad, con cierta comodidad. No estamos hablando de magia. Quizás que podría haber empezado por esta idea. No hablamos de magia. No se puede hacer magia. Nunca he utilizado ninguna estructura, no suele ser así, pero bueno, ninguna estructura en la que el aprendizaje significativo sea el centro, no vamos a hacer magia. Mañana, es decir, todos aquellos procesos que no hayamos conocido o puesto en marcha antes, no es que puedan surgir de un día para otro. Todos los centros que trabajáis por reto, aprendizaje basado por reto, utilizáis gamificación o que trabajáis a través de aprendizaje basado en un proyecto, sabéis que es un proceso, bueno, inicial, importante de saber, de conocer, de estructurar, de estructurar documentación. Entonces, la metodología activa no es que sean magia, ¿vale? Son magia cuando ya ocurren, cuando ya se convienten en una realidad en nuestro centro educativo, pero no es magia, es trabajo, ¿vale? No es más trabajo, como algunas veces algún compañero opina, es un trabajo diferente, necesario de organizar inicialmente para poder arrancar. Con un proceso básico, si vamos a hacer metodologías activas, yo os invitaba a reflexionar al principio y os vuelvo a invitar a reflexionar. No podemos poner en funcionamiento metodologías activas sin reflexionar sobre nuestra práctica, sin reflexionar sobre esas metodologías, metodologías sin conocer y leer sobre ABP, ABR, sin gamificación, ¿no? O design thinking como metodología, visual thinking o aprendizaje basado en el pensamiento. No me puedo meter en ese mundo de metodologías activas sin reflexionar, sin saber, sin leer, sin tener una idea previa. Y después probar, ¿vale? Probar, porque si no pones en funcionamiento esto que has leído, que has experimentado, que te han comentado otros compañeros, esto que has visto en otros centros educativos, si no lo pruebas, no puedes tener una experiencia propia, ¿vale? No es un, el juicio no es justo si no estudias este proceso y lo pruebas. Y a partir de ahí evaluar, evaluar este proceso de puesta en práctica, ¿vale? Para poder volver a reflexionar, si queréis. Y compartir, compartir vuestra experiencia, compartir la experiencia, cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis diseñado, por qué esta herramienta, por qué esta estructura y por qué este proyecto lo habéis elaborado y con esta estructura de seis semanas o con esta estructura de dos semanas, por qué intervienen estos módulos y este otro módulo no. Hay que compartir para obtener feedback, ¿vale? Y, por supuesto, acompañar a todo el compañero, a todas las compañeras que se inician en este proceso. Y si yo tengo una experiencia previa, nos toca estar ahí y acompañar. Desde luego estamos, pues, delante de un nuevo paradigma, ¿no? Estamos inmersos en un cambio de paradigma que nos va a permitir, pues, avanzar, ¿no? Y a poner en práctica estas nuevas metodologías, si las queremos llamar así. Ya sabéis que mucha gente habla de este tema, refiriéndose a pedagogía emergente, como algo así, como de alguna manera siempre han estado ahí presentes y ahora emergen, ¿no? Resurgen estas metodologías. Bueno, pues, estamos en este proceso. ¿Cuál sería, por lo tanto, la respuesta profesional como centro, ¿no? O como módulo, ¿no? O como equipo de trabajo. Pues, lo mínimo mínimo es un proyecto de innovación, si lo queréis llamar así. Pero me gusta más el concepto de proyecto mínimo viable, ¿vale? Que es lo mínimo que podéis poner en funcionamiento que sea viable, pero que tenga garantías de éxito, ¿vale? Es arrancar un proyecto, si fuera aprendizaje basado en proyectos o si fuera un proceso de gamificación o si fuera aplicación de metodología o estructura Scrum para el diseño de proyectos o tal. Bueno, pues, hay que montar el mínimo sostenible, ¿vale? Y tan realista, pero también ambicioso y con conciencia crítica que podamos. Hay que hacer un buen diseño. Yo creo que no podemos considerarnos, entre comillas, buen docente si no has puesto en funcionamiento un proyecto mínimo viable, ¿vale? Que garantice el éxito. Es decir, que lo hagas con cierta garantía de éxito, pero que te permita tener una experiencia real evaluable sobre metodologías activas. El docente, en este sentido, se va a convertir en investigador que diseña, que prueba, que evalúa, ¿vale? Nos convertimos, de alguna manera, en nuestro propio formador y desarrollamos nuestra profesionalidad en este aspecto. Metodología activa, que llevamos hablando de ella desde hace 20 minutos. Bueno, pues, una metodología activa, dice Fernando López, es un proceso interactivo, ¿vale? Cuando hablamos de metodología activa, estamos hablando de un contacto directo entre profesor y estudiante. Hay una relación, una interacción constante, ¿vale? Si hablamos de aprendizaje cooperativo, este concepto de interacción, los que lo usáis como método de trabajo lo tendréis más claro, ¿no? Hay una interacción constante entre profesor y estudiante, 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 estudiante material, ¿vale? Si recordáis de nuevo y os vais a esos tres elementos que nombrábamos antes como núcleo pedagógico. Y estudiante medio, profesor, estudiante, 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 estudiante material, estudiante medio. Este es un poco el proceso, ¿no? Se potencia la implicación responsable del estudiante, ¿vale? Y al final conlleva satisfacción y enriquecimiento tanto de estudiante como de docente. Esto dice Fernando López. Pero Robert Glaser avanza, ¿no? Y hace otra definición que también me parece interesante. Y lo que termina diciendo es que cuando hablamos de metodologías activas estamos hablando de una metodología en el aula centrada en el estudiante. El aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo, ¿vale? De alguna manera, pues lo que se ha dicho muchas veces, que el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Pues esto es claramente las metodologías activas. Metodologías activas lo que hacen es activar al estudiante para que genere ese proceso de aprendizaje. ¿Qué se lleva de mano? Pues todas estas competencias, no solo las competencias profesionales, sino todas estas competencias que hemos dicho que son necesarias para tener un buen profesional, para tener una persona maja, ¿no? Esa buena persona que es capaz de desenvolverse en su vida laboral. Mira, tres rasgos tienen siempre todas las metodologías activas. Luego nombraremos alguna de ellas. Una es siempre hay actividad, siempre hay participación y hay autodirección del proceso de aprendizaje, ¿no? Esa es la autonomía en el aprendizaje. Siempre hay una actividad en funcionamiento, siempre participación de todos los miembros de ese proceso, de esa tarea. Y hay autodirección por parte de los estudiantes. En este sentido, se huye de alguna manera de la cultura dominante, de la instrucción directa, ¿no? De lo que hablamos de la negación de las respuestas. Presentación, práctica, prueba. Se presenta un tema, hacemos unos cuantos ejercicios, a partir de ahí hacemos una prueba, la semana o dos semanas, este tema se ha acabado y seguimos. O sonará si habéis estado en algún cole, en alguna época de vuestra vida como estudiante. Presentación, práctica, prueba. Esto de alguna manera se ha llamado, se llama la pedagogía tóxica, ¿no? Ese currículum superdepartementado que de alguna manera impide la relación entre, incluso, nuestro acento entre los módulos. Por otro lado, ¿no? Se habla de la pedagogía orgánica, ¿no? Como este proceso en el que, bueno, pues todo es más fluido y el estudiante tiene un papel mucho más participativo. En este sentido, ya hace varias décadas, Edith Harrell, del MIR, hablaba de la aceptación de las 3X, ¿no? Explorar, expresarse, ¿no? Y intercambiar, os lo digo en castellano, esas 3X que veis en la pantalla, orientando a crear contextos de aprendizaje que favorezcan prácticas, ¿vale? Es decir, a partir de tareas activas, tareas que desarrollan competencias, pero de una manera activa, no repetitiva, no memorística, ¿no? Sino de investigación, de indagación, de búsqueda de información, síntesis de información, creación de, bueno, pues de algún tipo de producto, ¿no? De algún tipo de artefacto, sea o no sea digital, ¿vale? Ese es un poco el proceso. En este sentido, hablamos de resolver problemas, de experimentar, de buscar soluciones en equipo, de adquirir rutinas de pensamiento, de descubrir talentos, de aprender, de encontrar un poco el camino de vida profesional o el camino de vida personal. ¿Qué componentes, por lo tanto, vamos a encontrar siempre en la metodología activa? Siempre hay un escenario, ¿vale? Es decir, una historia, una narrativa en la que ocurre la tarea. Vamos a desarrollar o investigar motores eléctricos, ¿vale? O tenemos este tipo de motor eléctrico, tenemos esta situación, ¿vale? Estamos ante la posibilidad de la creación de una empresa a partir de una necesidad, ¿vale? O qué como centro, como ciclo podemos aportar para como bien social o como aprendizaje de servicio, quería deciros, bueno, cómo podemos ayudar. Se crea el escenario donde se desarrolla la tarea y a partir de ahí hay cuatro condiciones que siempre se repiten. Una, que está basado en el mundo real y que está basado en su mundo profesional. No creamos tareas fuera de la realidad. Y después tres condiciones. Siempre se descubren nuevos conocimientos, ¿vale? Luego, cuando algún compañero o compañera piensa que cuando trabajo a través de este tipo de metodología, por proyectos y tal, de alguna manera estoy abandonando el currículum, ¿no? O estoy abandonando el acercamiento hacia conocimiento, bueno, pues es un error porque desde la metodología activa, o una de las condiciones de la metodología activa es precisamente que tenga esa condición de conocimiento, de currículum, ¿verdad? Y después dos aspectos más. Hay trabajo en grupo y hay resolución de problemas, resolución de retos. Eso es un poco como las cinco condiciones que de alguna manera siempre están presentes en las metodologías activas, ¿vale? Metodologías activas también vinculadas con los procesos de socialización ricas, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido en todos nuestros años de docencia es que el aprendizaje en realidad es un proceso de socialización y que aprendemos precisamente porque nos relacionamos con otros en presencial o en no presencial. También aprendemos relacionándonos con nosotros y esa interacción con el entorno, con los compañeros, con los docentes, con el mundo empresarial, pues convierte este sistema de enseñanza que facilita ese desarrollo de metodologías activas. Entonces, la socialización rica también está vinculada con las metodologías activas. Socialización rica al menos en tres movimientos, ¿no? Un movimiento dentro del aula, que serían las estructuras cooperativas, el trabajo en grupo, ¿vale? Que generamos a través de cualquiera de las metodologías activas. El movimiento de búsqueda de información que generan hacia afuera, ¿no? Pues investigación o aprendizaje de servicio y hacia adentro la posibilidad de que agentes externos, bien presencial o virtualmente, trasvasen información sobre la que nosotros podemos trabajar, ¿no? Hay tres movimientos hacia afuera, hacia adentro del aula y dentro de la propia aula como movimiento también vinculado con las metodologías activas, ¿no? No solo hablamos de aprendizaje cooperativo, sino que hablamos, en realidad, de todo ese proceso de relación con terceras personas, ya no solo con nosotros. Ventajas que ya se comprueban, ¿no? Que ya se saben que es una realidad sobre las metodologías activas. Ayudan a la transformación del aprendizaje. Pueden integrarse unas con otras, que esto es muy interesante, ¿vale? Luego veremos un esquema que, de alguna manera, pues, redunda sobre esta idea, la posibilidad de trabajar a partir de proyectos, a partir de proyectos, a partir de basado en proyectos, pero que incluye estructuras de aprendizaje cooperativa. Dentro de las tareas o hitos hay algunas que están gamificadas, ¿no? Incluso dentro del proceso hay algunos retos a los que da solución. Hay una parte de tareas que, bueno, pues, que pueden estar vinculadas con desarrollo de aprendizaje del pensamiento. Es decir, se combinan y se integran muy bien entre ellas, ¿verdad? Después son facilitadoras de la escuela inclusiva, que yo creo que es otra de las condiciones. Luego vamos a hablar, en cinco minutillos vamos a hablar del concepto de educación compensatoria, no el concepto de que desde atención a la diversidad o orientación educativa tenemos como compensación educativa, sino la compensación necesaria en nuestro trabajo, en el día a día, para poder un poco, pues, trabajar con todos nuestros estudiantes desde su diversidad. Luego pasamos por encima también de este concepto. El uso de este tipo de metodología acaba con la enseñanza tradicional, y no me malinterpreteis, basada en la clase magistral. Esto no quiere decir que tienen que desaparecer nuestras aplicaciones, ¿no? O nuestros minutos, entre comillas, de clase magistral, sino que hay que jugar y combinar. Yo no soy tan excesivamente talibán de este proceso como para que no pueda haber una explicación o una estructura algo más tradicional, porque ese es el nombre que he recibido dentro del proceso de trabajo, ¿vale? Después genera, facilita la generación de conocimiento, aprendizaje autónomo, favorece y potencia la motivación del alumnado, que pasa a ser protagonista, y desarrolla el aprendizaje implementando las TIC. En este caso es evidente si estamos hablando de una educación a distancia, pero es que es verdad que todas las metodologías activas van vinculadas a la presentación de algunas veces de artefactos digitales, mapas, líneas del tiempo, podcast o grabaciones de vídeos, así de creaciones digitales que apoyan muy bien a todas las metodologías activas. En síntesis, de alguna manera, ¿qué estamos diciendo? Que las metodologías activas generan experiencias basadas en interacción social, como decíamos, socialización rica, basadas en participación activa, basadas también en entornos complejos, ¿vale? Ya no es solo yo llego, explico, cuento un bloque de contenido o no, aclaro tal, y ellos se ponen a trabajar, sino que es un entorno más complejo en el que ellos buscan información, colaboran con tu trabajo, ¿vale? Participan también en el proceso de evaluación a través de diferentes herramientas. Bueno, pues son entornos complejos, no difíciles, sino variados de aprendizaje. Y, por supuesto, aquí tenemos un profe afectado por las metodologías activas, ¿vale? Esto es más o menos el aspecto que tendréis en unos años cuando ya os hagáis los reyes de las metodologías activas, ¿no? Supone, de alguna manera, una revisión de roles, sin duda. Ya no solo por parte del profesor, sino también por parte del estudiante. En el momento que yo giro el proceso hacia una actividad constante de nuestros estudiantes, bueno, pues recae, de alguna manera, responsabilidad y la carga, ¿no?, sobre el aprendiz. Esto implica al menos dos cambios. Uno, desarrollo de nuevas competencias dentro de nuestros estudiantes, ¿vale?, que se hacen, pues, coordinadores de su propio proceso de aprendizaje, desarrollan nuevas habilidades, nuevas competencias, y, por supuesto, un cambio en el rol del docente. A mí me gusta hablar del rol de mentor. Adoptamos más un rol de mentor, un proceso de mentorización dentro de nuestra clase, que un rol, bueno, pues, más clásico al que estamos acostumbrados. ¿Cuál es, entonces, nuestra labor en este proceso? Pues eso, actuar como mentores. Mentores que, de alguna manera, lo que hacen es, como consejeros, como guía de los docentes, lo que hace es inspirar, ¿no?, o motivar, escucha, cuestiona, propone, no da soluciones directamente, ¿no? Yo lo vinculo muchas veces a las funciones que empiezan a adquirir, o las destrezas que empiezan a adquirir los chavales que empiezan a trabajar de manera cooperativa, bien estructurada. Bueno, pues eso, escuchas, cuestionas, propones, guías. Tú siempre, en realidad, no como experto, pero sí como más conocedor de la materia, pues estás un poco por encima y puedes ayudar en todo este proceso. Desde una actitud humilde, ¿no?, de confianza, una actitud humana. Este es un poco el concepto de mentorización. Un mentor, como decían, no es un experto. Nos ponía un ejemplo similar. Hoy, revisando la presentación, he visto que Dani Bernal nos ponía un ejemplo similar a este que yo os pongo. La propuesta es hacer un viaje y el punto de partida es vuestra ciudad y el punto final es Roma, ¿no? Ir a Roma puede ser desde muchos caminos, organizar de muchas maneras. Bueno, este es el camino que tenemos que desarrollar. Vosotros elegís los medios y un poco justificáis el porqué y dais razón del porqué. El mentor lo que hace es aportar la información necesaria para ayudar y ayudarles en ese proceso de diseño, pero el diseño lo va a hacer cada uno de nuestros estudiantes. Surgen dificultades, no es algo, un proceso realmente sencillo. Surgen dificultades y cuando surgen dificultades, nuestra labor vuelve a ser, bueno, pues intentar dar soluciones, dar vías de escapa, ¿no?, pistas, alianzas, alianzas entre equipos. Mira, este otro equipo o este otro compañero tuyo ya ha pasado por esta misma situación que tú planteas, a ver qué te sugiere él, vamos a investigar sobre este camino. Estamos hablando, como decíamos desde el principio, de metodologías activas. Metodologías activas que suponen un cambio en evaluación. Voy un poco a aligerar porque estamos casi fuera de tiempo. Un cambio en la evaluación, ¿vale?, que supone un cambio hacia una evaluación alternativa. Una evaluación alternativa está vinculada a un proceso en el que enseñanza, perdón, en el que aprendizaje y evaluación están al mismo nivel, están en el mismo escenario. No distinguimos procesos de aprendizaje y procesos de evaluación como en las escuelas más clásicas, ¿vale? El alumno está aprendiendo y evaluándose y nosotros estamos ayudando a su aprendizaje y evaluando en cualquier momento. Entonces, ¿qué hacemos? Comunicar criterios de evaluación y evidencias de evaluación de manera clara para que sepan qué esperamos de ello, aumentar y distribuir y variar los instrumentos de recogida de información que utilizamos, uso de herramientas dirigidas tanto al proceso como al producto y, por supuesto, dar feedback, ¿vale? No dejar que este piloto aterrice en medio del bosque porque no ha recibido en ningún momento feedback en el momento que necesitaba. Estudiante activo, ¿vale? Decíamos, también forman parte del proceso de evaluación, auto y co-evaluación a través de diferentes herramientas. Calificación también porque debe existir, no vamos a obviar lo que es una realidad, pero a partir de la recogida de información del proceso con procesos de evaluación activos y variados y consiguiendo, pues, de alguna manera, prácticas que generan aprendices conscientes. ¿Qué metodología activa elegir? Mira, hay muchas metodologías activas en las que trabajar, ¿no? Yo siempre digo que para mí hay una que de alguna manera recoge a todas las demás, que es el aprendizaje basado en proyectos, pero también hablamos de centros de interés o de investigación en el medio o de aprendizaje basado en retos o en problemas, de proyectos globales, de simulaciones, de aprendizaje de servicios u otras más que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Un proceso de búsqueda de información a partir de una presentación de la tarea activa, ¿vale? Un desafío, una gestión de esa información, una generación de un producto y una difusión, ¿vale? Con un proceso de evaluación continua. Entrada, desafío, búsqueda de información, gestión de la información, producción y difusión como parte de las características de nuestros proyectos. Fácil, como decía, ¿no? Fácil, ¿verdad? Pues sí, pues en realidad todo esto funciona y es una realidad gracias al profesorado que tenemos, gracias a todos los docentes y a todas las docentes de nuestros centros potenciando su talento. Aquí quizás habría que llamar a la puerta de la dirección. Hay que estar atento al talento que tienen los compañeros para saber organizar los equipos, para saber un poco potenciar, como decíamos aquí, todos esos talentos. ¿Cuál es la propuesta? Pues un análisis del currículum, ¿vale? A partir de resultados de aprendizaje y criterio de evaluación que me permitan generar proyectos interdisciplinares, que me permitan combinar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, socialización rica, que me permitan diseñar proyectos de aprendizaje interdisciplinares, en los que forman parte varios módulos, incluso también se podrían generar proyectos para diferentes familias. Vamos cerrando, vamos cerrando. La propuesta de trabajo está vinculada con tareas, ¿vale? Cualquiera de las metodologías activas que hemos dicho al final se concreta en tareas, ¿no? Son tareas concretas, son tareas activas, que hemos llamado. Es necesario analizar esas tareas, es necesario analizar cómo se revisan estas tareas y por lo tanto hay que tener en cuenta cómo entendemos nosotros que debe ser el aprendizaje, ¿vale? En este caso estamos haciendo hincapié en un aprendizaje global, ¿no? Un aprendizaje activo, ¿qué metodología vamos a utilizar y cuáles son las tareas de las que ahora mismo ponemos en funcionamiento que son más efectivas para esta nueva apuesta, ¿vale? La relación entre las tareas y la efectividad existe. Si tareas muy repetitivas o extensas obtienen una correlación negativa para nuestros estudiantes, si no se percibe claramente el propósito de la tarea, la correlación vuelve a ser negativa y si el tiempo de realización es extremadamente largo también sostiene una correlación negativa, ¿no? Hablamos aquí del efecto camaleón que pueden tener algunas tareas, también llamada deberes, ¿no? Bueno, pues estas tareas deben ser efectivas, deben ser activas y no podemos caer en repetición, la extensión a veces desorbitada de alguna de las tareas y sin propósito. Una buena finalidad, un buen diseño, una buena revisión de cada una de esas tareas y la generación de la esperanza de que la pueden hacer bien son las condiciones para hacer una buena tarea activa, ¿vale? Aquí cuando me refiero a tarea es la puesta en práctica de cualquiera de las metodologías que conozcáis o que podamos ver. Un aprendizaje significativo. En este sentido, la escuela de alguna manera siempre ha hecho que el estudiante tenga una estructura, un protocolo, un lugar seguro de trabajo y ahora hay que plantearse si la situación varía, cómo podemos continuar brindando esa seguridad y esa seguridad, os garantizo que se hace desde una metodología bien diseñada y cómo hacemos cuando la brecha, ¿no? Hoy en la noticia habéis escuchado hablar otra vez de la brecha, las nuevas condiciones, ¿no? A partir de septiembre, bueno, pues cómo hacemos cuando las brechas sociales digitales pues a veces son muy evidentes y pueden generar ese proceso. Pues también tenemos que pensar como institución, ¿no? Como centro, cómo ayudar en ese proceso. Os decía, desde un concepto de educación compensatoria, no es lo mismo para todos sino lo que necesite cada uno, ¿no? Más equidad que igualdad como concepto. Y por eso tenemos que ir pensando a un entorno personal de aprendizaje. El estudiante, ¿vale? A través de nuestro trabajo gestiona ese proceso de aprendizaje. Entonces, hablar de entornos personales de aprendizaje me parece algo interesante. Yo lo vinculo con ese concepto de educación compensatoria. Una educación que se basa más en la gestión de procesos que en la acumulación de saberes. Es gestionar procesos. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a nuestros estudiantes a practicar las habilidades de autogestión, ¿vale? Que van a necesitar para el aprendizaje a distancia. Organizando unos horarios de trabajo lógicos, ¿no? No es, significa si estabas ocho horas en el centro hay que estar ocho horas delante de un ordenador. También pensar en la parte no académica y, por supuesto, trabajar los aspectos socioemocionales. Es decir, ahí la función del asesor o el tutor también es interesante en este proceso, ¿vale? Hay que cuidar esa parte personal. Las claves son, pues, dar información y tareas de manera racionada, centrado en los conceptos claves de nuestros módulos. En este caso, vinculado con nuestro resultado de aprendizaje. Unas instrucciones claras y exhaustivas. Y una respuesta a las tareas de propuestas. Es decir, siempre que nosotros ponemos que realicen nuestros estudiantes, debe ser revisada, ¿no? Evaluada y obtener una respuesta. Y, por supuesto, dos cosas más. Es vital la coordinación horizontal en los centros y los canales de comunicación. ¿Cómo nos coordinamos? Pues, priorizando el currículum, concretando cuáles son las ideas claves que se van a trabajar y organizando el currículum. Yo, de nuevo, os invito a que reviséis el webinar de Dani Bernal, que habla de actividades presenciales y no presenciales y cómo organizarlas, ¿no? Él hace una sugerencia que me parece interesante. Después, mantener una secuencia de aprendizajes efectivas. Si os basáis en metodología activa, quizás sea más sencillo. Recoger, por supuesto, en todo momento evidencias para evaluación y mantener la equidad. ¿Qué escenario nos esperan a partir del septiembre? Pues, bueno, si habéis visto las noticias hoy, en teoría la normalidad. Vamos a la normalidad con una reducción mínima de ratio. Yo, como eso no me lo termino de creer, en realidad hay tres posibilidades. Una situación normal de presencialidad, que algunas comunidades autónomas a través de sus consejerías parece que están indicando qué es lo que va a ocurrir en septiembre. Volvemos a las aulas como si esto no hubiera ocurrido y fuera marzo. Una escolarización mixta, ¿vale? Que quizás sea la más probable o incluso una escolarización o un aprendizaje totalmente centrado en la aprendizaje a distancia, ¿no? Yo creo que en realidad para hacer un buen diseño hay que pensar que vamos a hacer aprendizajes a distancia, ¿vale? Que luego se podrá complementar o incluso sustituir por el presencial, pero yo iría pensando en este tipo de modelos a través de, pues si estamos hablando de metodología activa, al menos tres tipos de elementos de trabajo fijos, que son mapas visuales de trabajo, como ocurriría en un proyecto en el aula, líneas del tiempo, ¿vale? Hitos organizativos de cuál es el trabajo de nuestro estudiante y otra cosa que me parece esencial y que me gusta mucho en todos los centros que lo he visto, guías de trabajo a través de hiperdocumentos, ¿no? Son documentos que describen todo el proceso de trabajo, pero ya de por sí conlleva, pues la inclusión de vídeos, enlaces, ampliación de conocimiento dentro de esos mismos documentos. Este concepto de hiperdocumentos, ¿no? Que ya es antiguo en la enseñanza profesional, me parece interesante recuperarlo. Mapas visuales, líneas del tiempo, hiperdocumentos. Si hablamos de proyectos, estamos hablando de coordinación, nos tendremos que basar en estructuras, perdón, en aplicaciones como Asana o Slack, que yo propongo aquí, que no son las únicas, pero a mí me parecen que son fáciles de usar y muy útiles, y siempre en estos tres conceptos, metodología activa, aprendizaje activo, tarea activa. Este es el concepto. Yo desarrollo metodología activa porque quiero aprendizaje activo de mi estudiante y lo que hago al final es poner en funcionamiento tareas, tareas que son activas. Necesidades que tenemos, eso son evidentes. Ya no solo la formación, sino necesitamos recursos, recursos de cualquier tipo, ¿vale? Es decir, necesitamos recursos personales, pero también necesitamos recursos tecnológicos y necesitamos, bueno, pues todo ese tipo de conocimiento que nos pueda ayudar en este proceso. Siempre coordinación y trabajo conjunto. Hablaba de metodología activa, bueno, por aquí tenéis recogida, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, aprendizaje por integración, aprendizaje de servicio, aprendizaje maker, ¿no? Aprendizaje cooperativo, entorno personales de aprendizaje, pensamiento visual, aprendizaje basado en el pensamiento, gamificación, ¿no? Aprendizaje basado en el juego. Como recursos, herramientas para trabajar. El otro día Alberto nos habló de Classroom y de Moodle, pues me parecen dos herramientas muy válidas para poner en funcionamiento cualquiera de los procesos, a través de cualquier pantalla que nos abra hacia afuera, ¿no? Meet o el propio Teams o Zoom o Gypsy, ¿no? A través de recursos digitales y artefactos digitales que me faciliten este proceso. Y cierro y ya creo que la única vía para poder hacer eso es la estructura de las Lesson Study. Me habéis escuchado más veces, pues sabéis que es mi apuesta. Esto no se puede hacer de manera individual y la mejor manera es coordinarlo y el trabajo conjunto. Sabéis que las Lesson Study, de alguna manera, lo que hacen es el diseño conjunto y la puesta en práctica, ¿vale? Para la evaluación como docentes de los diseños que hacemos. Yo creo que la estructura de Lesson Study, si no lo conocéis os invito a que leáis un poco sobre esto, es una metodología de investigación y mejora de la práctica docente y básicamente lo que hace es diseño y puesta en práctica y evaluación conjunta de esa puesta en práctica. Yo creo que esa es la vía para hacerlo. Y tres propuestas y con esto cierro debemos recuperar la esencia del trabajo docente, es decir, poner en funcionamiento nuestro sentido común pedagógico ante esta situación inesperada. La segunda propuesta es ¿es necesaria una coordinación horizontal? Que es fundamental en este momento y si no lo hacemos podemos acabar mal y llevar a nuestro alumnado por un camino erróneo. Y la tercera propuesta es tener canales de comunicación bien definido y en la medida de lo posible bien coordinado, ¿vale? No podemos tener los alumnos en tres, cuatro plataformas diferentes, cada profesor utilizar una herramienta diferente tanto de comunicación como de trabajo, ¿no? No tiene sentido. Acabo con esta reflexión de Félix Mejú dice que hacerse profesor es invertir en el futuro. Nuestro trabajo consiste en convencer a nuestros alumnos contra toda fatalidad de que un futuro diferente es posible y ese es un poco nuestra finalidad. Ya con esta idea os dejo y pasamos a la fase de preguntas. Espero haber sido de ayuda para vuestro trabajo en los centros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy, muy interesante. Han salido preguntas. Déjame que conteste una primera antes que nada. La primera pregunta que normalmente hacéis es si vais a tener la presentación, tanto la presentación como la sesión en algún sitio. Sí, la vais a tener grabada. La tendréis en la página web de Recursos FP, www.recursosfp.com. Ahora os la dejaremos aquí. Bueno, ahora la veréis. Y pasamos ahora sí a la ronda de preguntas. Es el momento ahora si queréis también de coger el teléfono, de compartir un poco vuestras opiniones y demás. Preguntas que te hacen, Miguel Ángel. Vamos, te pediré por favor que contestar con respuestas un poco cortas y precisas, ¿vale? Así podemos hacer más preguntas. Una de ellas es, ¿qué papel juegan las familias en este nuevo entorno en que están más cerca de los alumnos y el aprendizaje, estando evidentemente en casa, a veces incluso en la misma habitación? Es un proceso complejo. Casualmente participo en un congreso de CODAPA, ¿no? Que es de la asociación de centros, perdón, de AMPAS, ¿no? En Andalucía, de centros educativos. Y esa es la pregunta, ¿no? Y el año que viene, ¿qué? Algo así, ¿no? Es decir, ¿y ahora en qué proceso nos metemos? La familia juega un papel importante, ¿vale? Pues pueden facilitar el proceso, pero hay que contar con la familia como un aliado, pero no como un sustituto, ¿vale? Es decir, hay muchos centros, yo imagino que el compañero, la compañera que hace la pregunta, pues será profesora de ciclo formativo, a lo mejor de formación profesional básica o ciclo formativo de grado medio, porque a partir de los grados superiores parece que la cosa se independiza más de la relación familiar. Pues hay centros que han dado pautas, ¿no? Que incluso han hecho reuniones con la familia para establecer un poco, de alguna manera, cuál es su responsabilidad, cuál es su papel en esto. Yo creo que tienen que colaborar, pero no nos tienen que sustituir. Es decir, no se pueden convertir en docentes y en la medida de lo posible es, no es que hay que aislarlo de este proceso, pero hay que entender que la conciliación no es sencilla en las casas y hemos visto muchos problemas con casas muy pequeñas, con muy pocos dispositivos. Entonces, la participación tiene que ser más de colaboración y de conocimiento más que otro tipo de papel que pueda complicar este proceso. Pero yo soy partidario de, bueno, pues de alguna manera, comunicarnos con las familias para decirles en qué pueden colaborar o no y cuál es su responsabilidad y cuál no lo es. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Preguntan también, hay bastante preocupación sobre la motivación, sobre los alumnos desmotivados. Personas que están muy de acuerdo con la aplicación de las metodologías activas en el aula y preguntan, ¿pero cómo lo aplicamos con alumnos desmotivados? Mira, yo le preguntaría al compañero o la compañera y qué haces cuando estás desmotivado y no son metodologías activas. Lo que hace es, pues, complicarte la vida. Hablas con ellos, un poco aconsejas, intentas animarlos, hablas con las familias a veces para tener también ese apoyo. Yo lo que sí tengo claro es no podemos iniciar ningún tipo de proceso de este tipo sin dejarles claro qué se espera de ellos, sin dejarles claro cuál es el motivo. Hablo de un cambio de sistema desde cero. Si vamos a cambiar un sistema de trabajo, hay que informar y dejar claro cuál es el proceso, qué es lo nuevo que aparece, que a lo mejor no estaba antes. Es un poco la manera de organización. Hay que informar para que esa información nos sirva de punto de apoyo. Y sobre la motivación, yo creo que muchas veces una acción tutorial, ¿vale? O orientación, o una acción sobre orientación, nos va a hablar Boluda el lunes sobre este tema, ¿no? De orientación hacia la formación profesional. Yo creo que hay que hacer lo mismo que haríamos en cualquier otro tipo de enseñanza. También preguntan o piden sugerencias sobre el trabajo en grupo. En esta situación actual se complica un poco. Sí, en realidad ya el trabajo en grupo es complejo cuando lo hacemos en presencial. Cuando es virtual se puede complicar un poco. Es verdad que todas las herramientas que estamos utilizando, por poner ejemplo de Moodle o por poner ejemplo de Classroom, nos permiten la organización de trabajo en grupo, nos permite la asignación de roles, nos permite la asignación de diferentes tipos de tareas. Yo no dejaría de usar tareas de grupo porque no hubiera presencialidad. Lo que sí intentaría es hacer un seguimiento quizás pues más, con más hincapié cuando no hay presencialidad, ¿vale? Con reuniones lo más asiduamente posible para controlar un poco el proceso, ¿vale? No se trata de que sumen trabajos de manera individual para conseguir un trabajo final, sino de que se necesiten el equipo para realizar esos trabajos. Yo creo que también hay que ahondar e investigar un poco sobre lo que es realmente el aprendizaje en equipo, ¿no? El aprendizaje cooperativo y los trabajos en grupo tal y como lo hemos conocido tradicionalmente en la escuela. Entonces, el aprendizaje cooperativo es funcional cuando está bien diseñado y bien bien estructurado. Entonces, una de las cosas necesarias para el trabajo en el grupo es que esté bien asesorado, ¿no? Que esté bien supervisado, si me permitís la expresión o la palabra. Entonces, hay que hacer quizás más hincapié en esa supervisión de trabajo. Gracias. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Sentimos, sí, estar fuera de tiempo, pero creo que es interesante lo que explicas, así que vamos a hacer un par de preguntas más. Nos preguntan, ¿cómo harías en este caso la evaluación continua? Vale. Vuelvo a la misma idea. Es decir, ¿cómo hacemos la evaluación continua normalmente? A través de la recogida de trabajos individuales, de algún tipo de control oral o por escrito, a partir de ciertas evidencias de actividades que vamos revisando, de prácticas que se realizan en clase. Yo seguiría utilizando las mismas herramientas, pero ahora en virtual. Lo que no vamos a poder, lo que no va a encajar muy bien es si el tipo de prueba escrita oral que hacemos es excesivamente basado en la reproducción de contenido o de conocimiento previamente memorizado. Eso no encaja bien en la virtualidad, en el aprendizaje a distancia. Entonces, tenemos que estructurar o diseñar pruebas que permitan la puesta en práctica de una reflexión. Esto permite hacer la evaluación continua a partir de los mismos trabajos, los mismos proyectos, los mismos documentos entregables y las mismas pruebas, siempre y cuando suponga un proceso que tenga algún tipo de reto cognitivo más allá que la memorización de una serie de contenidos. Entonces, la respuesta es los mismos elementos que utilizabas, pero ahora en virtual. Vale, vamos a la última pregunta. También hay una preocupación sobre la falta de equipamiento técnico, la falta de ordenadores y demás. Nos pregunta, ¿cómo podemos compensar esta falta de equipamiento técnico necesario para adquirir algunas de estas competencias cuando se realiza el aprendizaje a distancia? Eso hay que preguntarle al centro y el centro tendrá que preguntar a la administración. Es decir, si el problema es de equipamiento del centro, el centro tiene que solventar en la medida de lo posible lo que pueda con el equipo docente, si el problema de recursos lo tiene el equipo docente y cuando el problema de recursos lo tiene la familia, también hay que preguntarle al centro, pero también hay que mirar hacia afuera, hay que mirar hacia el ayuntamiento, las organizaciones e instituciones locales a ver la medida en la que pueden colaborar en este proceso, pero no es una solución que pueda dar el docente. La falta de recursos tecnológicos es algo que se escapa a la mano del docente, pero no al de las instituciones. De hecho, ya hay experiencias dentro de estos tres meses de colaboración entre instituciones, ayuntamientos y otros tipos de organizaciones, incluso de organizaciones familiares, que dentro de los mismos edificios y dentro de los mismos barrios han colaborado para este tipo de procesos, incluso para la formación en competencia digital de tanto de familias como de estudiantes. Pero a partir de ahí hay que hablar de administración y de institución. Muy bien, pues dejamos aquí la parte de las preguntas. Miguel Ángel, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación. Placer. Esperamos volverte a ver y, como siempre, a la audiencia aprovechar la ocasión para invitaros a los siguientes webinars que haremos. Ya sabéis que ahora tengo dos por semana, así que el siguiente es el próximo lunes 15 de junio sobre las oportunidades que brinda la formación profesional ante estos momentos de incertidumbre, esta importancia, la importancia que tiene la formación profesional y por qué debemos orientarnos hacia la EPP. Esto será el día 15. Y el día 18 hablaremos del espacio, del aula, de dónde estaremos, dónde iremos o cómo serán los nuevos centros, cómo adecuamos los espacios de aprendizaje, cómo organizamos las aulas. Esto lo hablaremos el jueves 18. ¿Vale? Podéis apuntaros a través de la web www.recursosfc.com. Y ahora sí, hemos llegado al final del webinar. Deseamos que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo, que nos expliquéis vuestra experiencia en redes. Podéis coger los teléfonos. Y un poco más, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Miguel Ángel. Muchísimas gracias también Juan Carlos, que ha estado con nosotros al inicio de la sesión. Y nos vemos en el siguiente webinar. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Gracias.